El Ministerio de Salud continúa con las jornadas de vacunación contra el coronavirus en el departamento de San Vicente y en esta ocasión se trasladaron hasta el Parque Central Antonio José Cañas de la Ciudad Vicentina. Dar la oportunidad a la población que no se ha vacunado por algo emotivo, el trabajo no le da chance, aquí es rápido, nosotros buscamos la manera de cómo ayudarle a todos y bueno la idea es que la gente que no se ha vacunado se acerque, aquí a veces alguien no puede sacar cita, aquí podemos ayudarle a eso todo. La población considera que estas campañas contribuyen a reducir los riesgos si se contagian de la enfermedad, por tal motivo creen que es importante vacunarse. Me ha motivado porque mucho contagio ha vuelto, necesitamos vacunarle, necesitamos también restringir mucha gente que se ha accedido a andar en las playas, en todas partes, todos los buses van llenos y todo eso. Las personas podían asistir sin cita previa, durante la jornada aplicarse la primera y segunda dosis, en total fueron 450 para adultos y 60 para niños que tenían preparadas. Para Caras Sucias Noticias, Enrique López.